¿Qué es el seminario optativo que tenemos en la Facultad de Trabajo Social? La otra postura tiene que ver con los desafíos que se está teniendo y propuestas que alternen y poder profundizar este paradigma de la protección integral de derechos. Y la otra tiene que ver con cuáles son los debates y discusiones que nos estamos dando en la formulación y en la ejecución de las políticas públicas actuales.